Hola, Nación Blues Siempre he querido escuchar en la radio Esa canción que inventamos borrachos A la salida del antro del diablo Cuando abrazabas a Diana la monja Mientras yo me carcajeaba del frío Fuera del regis que se nos vino a caer La bailarina de nuestras parrandas Está llorando en la banca de un parque Como le pesa el goteo de las noches Sobre esas piernas otrora divinas Mientras tú y yo arrojamos el ancla De un bar fundido, perdido Se ha fundido, herido De tan huracán De vivos y vivimos De musas nos hartamos Tocamos las costillas De nuestra muerte joven De vivos y vivimos De amigos nos rodeamos Algunos se perdieron Algunos se encontraron De vivos y vivimos De vivos y vivimos De vivos y vivimos Siempre he querido escuchar en la radio Esa canción que robamos del baño De aquel cinito de cintas de cintas de cintas de cintas De musas nos hartamos De musas nos hartamos Tocamos las costillitas De nuestra muerte joven De vivos y vivimos De amigos nos rodeamos Algunos se perdieron Algunos se encontraron De vivos y vivimos De vivos y vivimos El motivo es una simple protegería No soy el hombre de tu vida Entre el cielo y el tierra escogido Esta guerra en las penas entras Que me incita a buscarte Donde andas, porque vivas Porque jueves, donde estás El motivo es una simple protegería No soy el hombre de tu vida Pero puedo agradecerle No me puedo concentrar En mis cosas en mi vida Todo me resulta mal Y se pierde de la angustia El gobierno de quien sea más feliz Si en el cielo está nacido El nacido perdón Y se pierde de la angustia ¡Gracias por ver! 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 un fusil bravo, un fusil bravo, un fusil bravo. ¡Aplausos! ¡Vive a la semana! ¡Vive a la semana! ¡Vive a la semana! ¡No están solos! 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 ¡El cuerpo envuelto, entre los ricos envuelto! Álcool de lluvia, los sonreales son, marihuana son. Álcool de lluvia, los sonreales son, marihuana son, marihuana son, marihuana son. Álcool de lluvia, los sonreales son, marihuana son, marihuana son. Los niños jugarán, en el cantar, fuyamos el pastor, cariño son, marihuana. Álcool de lluvia, los sonreales son. Llegamos su cura boca de la noche, marchos de muertos alzados de la moneda al aire. Llegamos de cielos de ojos y bajas, guías lindas con bajas en el rostro. Conjesos sonrigos, debullo y mirazo. Si desde tercera carrera, sexo, beso, adrezo, policías, asesinos, barrillan avenidas, jugueto, borrachos y niños, ahora qué es. Todo bajo el cielo es naufragio, tan luna mientras tanto labra su imagen en la calle, para una lenta mojada de diluvios, donde muchachos con la media noche en sus fraguetas para para mi corazón, 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 corazón. Mi corazón, mi corazón... Vuelvo, donde murió el ganado, en una blanca escola, cerrada con tajados. Vuelvo, donde murió el ganado, en una blanca escola, cerrada con tajados. Vuelvo, donde murió el ganado, en una blanca escola, cerrada con tajados. Corazón, 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 corazón. Corazón, corazón, corazón. Un corazón de cumbia triste. Corazón, corazón, corazón. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias Buenas noches ¡Gracias! 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 es un sedante a despertar te olvidaste de tu padre, de tu mamá y el peinamiento de la mamá chinga su maratón chinga su maratón chinga su maratón como chingos no la tarde es un hospital para todos porque así nos voy a dar un tabaco chinga su maratón 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 Bueno, si un día nombró, aunque nunca paró, ella fue en las calles a aquel tipo que no me olvidó. A los niños se le casan, a salir a recorrer, a estar allá en la batalla, me doy un placer, me doy un placer. A los niños se le casan, a salir a recorrer, a estar allá en la batalla, me doy un placer. A los niños se le casan, a salir a recorrer, a estar allá en la batalla, me doy un placer. A los niños se le casan, a salir a recorrer, a estar allá en la batalla, me doy un placer. A los niños se le casan, a salir a recorrer, a estar allá en la batalla, me doy un placer. A los niños se le casan, a salir a recorrer, a salir a recorrer, a salir a recorrer. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!